La recorrida con Acero Sapla tiene que ver con una constante que nos comprometimos a llevar del Ministerio de Producción, tanto los directores, los secretarios, vinculados al área y en persona, para ver cómo se van desarrollando las inversiones que hace esta empresa y que entendemos importantes y fundamentales para la generación de empleo en nuestra provincia. Esto tiene que ver con una política de Estado y donde nos queremos comprometer para que las cuestiones que nada tengan que ver con esta generación de empleo, con esta generación de esta industria que es estratégica para la provincia de Jujuy, no se mezclen y permitan un normal desenvolvimiento. Si lo seguimos de cerca a la empresa, si seguimos de cerca al conflicto, seguramente vamos a estar más cerca de la verdad. La vez pasada estuvimos visitando la planta de Calvaniza, donde están fabricando torres de alta tensión para la línea, creo que es Bahía Blanca-Mar de Plata, un importante porque es una unidad de negocio que armó nueva la empresa y los otros días también estuvimos recorriendo donde hoy se están forjando los ejes de vagones de ferrocarril, que luego se terminan de dar forma en la fábrica asociada a esta empresa que tiene en Córdoba y que para nosotros es muy importante porque forma parte de un agregue de valor y donde esperamos que el resto de la maquinaria necesaria que hoy está funcionando en Córdoba vuelva a traerse a la provincia de Jujuy para que genere más puestos de trabajo. Como le decía recién, esta es una industria estratégica, el acero es una industria estratégica y si trabajamos entre todos para llevar esto adelante, como dice siempre el reo donador, entre todos vamos a poder lograrlo.